Música Se une por ejemplo la mesa de Desnona Méndez de Barcelona hace ya un año. Mientras tanto la gente que hace, ¿sigue esperando aquí? No, pero se está actuando, se está actuando. Se ha hecho el protocolo este de desahucios, se está actuando. O sea, aquí tienes toda la gente. O sea, ¿tú crees que esta gente está para esperar mientras aquello? A ver, ¿quiénes son los que lo discuten? Los que viven calentitos, los que comen bien, los que están bien, los que ganan un sueldo. No precisamente esta gente. O sea, y cuando esta gente pueda hablar, ¿cómo va a hablar? Si primeramente no tiene ni cabida en las calmesas. Sí, yo te entiendo. El tema es complicado, es muy complejo y hay que... Yo para mí sería lo último. Es decir, o sea, lo mismo que se intentan hacer estas políticas que son políticas para los turistas, que son cosas para los turistas, que no son precisamente para la gente que vivimos aquí. Creación de puestos de trabajo, Filiberto. Puestos de trabajo en los cuales ninguno de los que estamos aquí vamos a acceder a ellos. No, mañana no. Pero hay que poner unas bases también, ¿no? Para que esto no vaya ocurriendo el año que viene, el otro y el otro. Es decir, si tú pones unas veces para que de aquí dos, tres años, cuatro, pueda crecer y pueda bajar la tasa de paro, porque hay mucho más empleo y hay mucho más consumo y todo esto logramos poquito a poco poner esas bases positivas, lo que no se puede es cambiar de un día para otro. Que no vamos a conseguir guías turísticos aquí. No, no, no. Ya te digo, lo único que vamos a hacer aquí es eso, como decimos nosotros aquí. Es enseñarles pisos que se van quedando, o sea, cómo se van quedando, ¿no? O sea, cómo se va quedando vacíos, cómo el barrio se está acabando. No se puede hacer demagogía de eso, Filiberto. Es decir, hay que hacerlo todo económico. Hablamos de desarrollo económico. Pero bueno, pero ¿y ese desarrollo económico para quién va a parar? ¿Para quién va todo eso? A nosotros no nos llega. Así es que no nos llega ni los... El lunes firmaste un local... Un banco de alimentos en César Roja. El lunes firmaste y eso. O sea, el jueves este pasado quedasteis en la cuestión de los alimentos. Van la gente y todavía... Esto la regidora me ha dicho que esto se va a solucionar. No, bueno, pero... Esto se va a solucionar ya. La cuestión está que, como ya te digo, aquí en este barrio, como en todos, tenemos el vicio de comer. No, no, porque... No, no es un... Alimentos hay. Por lo tanto, lo que no puede ser es que no se... No, no, esto hay que solucionar. Por eso te digo yo, que yo todas estas cosas que firmamos, todas estas cosas que hacemos, me gusta verlas en la práctica. Nunca que yo sea lo demás... No, esto va a ser práctica. La práctica es que antes de Navidad va a haber un banco de alimentos en Plaza Roja. La práctica es que esto de los alimentos... Nadie va a quedarse sin alimento. Nadie... De momento, de momento, ya te he dicho. De momento, incluso ya los niños se nos desmayan hasta jugando al fútbol. ¿Por qué no lo comemos los alimentos? No, 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 no. Mejor poner las bases... No se está haciendo otra cosa, vale, muy bien. Abastezamos, pongamos un comedor social si hace falta, en vez de banco de alimentos. Pero vayamos a crear trabajo, a limpiar. El barrio se ha hecho una mierda. Se ha hecho una mierda. Pongamos a limpiar, pongamos a reestructurar. Se ha hecho una mierda de unos puntos. Y la gente preferirá ganar un mínimo sueldo y distribuírselo como quiera a tener que ir a pedir con un carro de alimentos. Es denigrante. Todo lo que hay que hacer, todo. Hay que hacerlo todo. Hay que hacer esto que dices tú. Hay que poner las bases para que aquí dos, tres años vuelva a bajar la tasa de paro y que vuelva a crecer la economía. También en estos barrios, en este distrito. Y por lo tanto, hay que hacerlo todo. No puedes decir, no, esto no lo hagas, otro sí, no, hay que hacerlo todo simultáneamente. Cuando trabajemos... Si ni tú ni yo a lo mejor lo entendemos bien. Tienes razón. O sea, entonces, si ha hecho algo desde ahí... Ahí tienes toda la razón. O sea, es decir, si hubiese hecho algo te diría yo, hostia tú, pues mira algo ahí. Pero de momento ahí no se ha hecho nada, ni de ninguna autoridad, ni de ningún administrativo. Hubo muchos engaños ahí. Y oye, pues eso es lo que se tendría que mirar.